Hola a todos los televidentes de Paseo por Santa Marta, que grato es contar con la presencia de todos ustedes, de todas las personas que están pendientes de este programa. Hoy los saludo desde el Sistema Integrado de Transporte Urbano de la Ciudad de Santa Marta y hablaremos del lanzamiento del Centro de Control y Monitoreo. Para contarnos todos los detalles nos acompaña Leonard García, que es el gerente del Sistema Integrado de Transporte Urbano de la Ciudad de Santa Marta. Leonard, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy gracias Adela por poder estar aquí en este prestigioso programa de ustedes. Leonard, ¿qué resultados han obtenido ustedes o han arrojado la firma que ustedes contrataron en temas de movilidad aquí en el Distrito de Santa Marta? Bueno, es una firma que nos va a estar acompañando dentro de todo este proceso de prepararnos para el Sistema Estratégico de Transporte, en el cual nos viene haciendo un acompañamiento realizando todos los estudios técnicos que nosotros necesitamos para poder estar a la vanguardia del nuevo sistema, preparándonos para todos estos requerimientos que nos está haciendo el Sistema Estratégico de Transporte. Entonces, hemos querido tener un acompañamiento para poder también contrastar lo que hoy está haciendo desde la Administración con sus estudios y nosotros realizando nuestros estudios para poder, en un momento dado, hacer como una comparación y que salga lo mejor que necesita la ciudad sobre un sistema de transporte colectivo que hoy aquí se llama Estratégico. Hoy, hasta el momento, lo que estamos es recolectando toda la información y empezando a estructurar este estudio basado en todo lo que nosotros hemos venido haciendo, la experiencia que tenemos. Hoy estamos colocando unos equipos que nos están permitiendo hacer unas mediciones que no las teníamos antes, como el tema de la demanda que hay en la ciudad con respecto a los pasajeros. Igualmente, de los primeros resultados que tenemos es que hoy tenemos una ruta que seguir o un cronograma de actividades en lo cual ya estamos enmarcados para poder ir pasando de lo que hoy estamos haciendo hacia un periodo de transición que nos permita poder estar en el sistema estratégico, que es básicamente montar cuál sería el sistema de gestión, cuál sería el modelo de negocios, para poder nosotros estar en cursos dentro del nuevo sistema que nos está planteando la alcaldía o la administración. Leonardo, ¿ustedes están de acuerdo con las palabras que dijo el alcalde, que usted debe mejorar la operatividad, la atención al usuario y reemplazar algunos vehículos que ya cumplieron la vida útil? También, ¿qué opinan de eso los propietarios? Esto es uno de los temas en los cuales nosotros cada vez que alguien nos está invitando a mejorar vamos a estar de acuerdo y es lo que estamos haciendo día a día. A veces hay muchos esfuerzos que hacemos que no se notan en las calles, que se ven desde las empresas. Igual también en el acompañamiento que nos está haciendo esta firma consultora estamos mirando de verdad cuál es el parque automotor que debemos tener. Hoy sería, de verdad, no tendríamos a ciencia cierta decirle cuántos carros necesita la ciudad. Tenemos una, la gente dice que tenemos una sobreoferta, pero también vemos que es que tenemos un transporte irregular compitiendo con nosotros que no debería asistir al momento que haya un sistema estratégico de transporte. Y hoy no tenemos ningún carro que ya haya cumplido su vida útil y que esté funcionando en las calles. Hoy todos los vehículos que están funcionando en Santa Marte es porque tienen vida útil, porque están dentro de los parámetros legales con los cuales tú puedes prestar un servicio, que son 20 años de vida. Todos nuestros vehículos tienen menos de 20 años. Sí, tenemos un grupo que ahorita en el 2017 deben de estar ya cumpliendo su vida útil y se va a realizar la debida, el debido cambio de estos vehículos. Deben de hacer el reemplazo de ellos, pero unos vehículos nuevos como lo establece la norma. Leónar, hay una pregunta que se hace en algunos amarios y es que ¿por qué precisamente en este momento ustedes toman la decisión de desarrollar un plan de mejoramiento en la ciudad? ¿Será porque el alcalde se los está exigiendo o por la intención que ustedes tienen de querer ser los operadores del sistema estratégico de transporte? Bueno, son muchos los motivos que hoy nos están invitando a mejorar cada día en la ciudad. No es menos cierto que hoy tenemos unas exigencias por parte de la administración de tener un mejoramiento. Igual también nosotros queremos que todo este gremio transportador sea el que esté incurso dentro de un sistema estratégico de transporte. No podemos dejar desamparados a todas las personas que han invertido o han estado toda la vida en este negocio. Igualmente también los tiempos van cambiando y hoy nosotros estamos más de frente hacia el usuario. Y pienso que gracias a este tema de redes sociales en los cuales hemos tenido una relación más directa y más concreta con los usuarios en los cuales hoy estamos escuchando las quejas de ellos. Antes esto era un tema que se mimetizaba dentro de la ciudadanía porque de pronto no habían los canales donde los usuarios se podían expresar de qué es lo que querían. Hoy que estamos viendo, nosotros dependemos totalmente del usuario, vemos que el usuario hoy ya está exigiendo unas cosas nuevas. La ciudad te está invitando a que tengas nuevas rutas, a que tengas nuevos vehículos, a que con la congestión que tenemos la gente necesita que el tiempo sea más corto entre sus viajes, que tengan una relación mucho más amable con el conductor. O sea, a todo esto es a lo que le estamos apuntando, a mirar satisfacer necesidades del cliente, que es este usuario, este peatón, este samario que toma nuestro transporte día a día. Hoy pienso que a pesar de que hay unas directrices de sistema estratégico de transporte, pienso que lo principal es poder satisfacer las necesidades de un usuario que es el que hace que este transporte tenga vida en la ciudad de Santa Marta. Hacemos una pausa y ya regresamos. Serviteca John, lidera el mercado por sus servicios integrales, mecánica general. Trabajamos con todas las marcas de vehículos, escáner, alineación, balanceo, limpieza de inyectores, repuestos. La experiencia y el servicio son garantizados. Serviteca John, un lugar en el que puedes confiar. Seis de la mañana, se levanta la costa Caribe con toda la energía. A partir de este momento estaré con ustedes. Soñamos con energía para todo y que la podamos compartir. Poner la música bien alto, prender la fiesta y reír. Las cosas irán mejorando, la costa va a estar encendida. Todos juntos celebramos, la energía es mi compañía. Lo hacemos juntos trabajando, con acuerdos de la mano. Con un pago muy cumplido hay un servicio más bacano. Con un pago muy cumplido hay un servicio más bacano. Conectados con energía, bien seguros sin pegados. Cumpliendo nuestros deseos y en la costa festejamos. Lo hacemos juntos trabajando, con acuerdos de la mano. Con un pago muy cumplido hay un servicio más bacano. Con un pago muy cumplido hay un servicio más bacano. Encuentra tu estilo con Boutique Vanilla, elegancia, calidad, buen gusto y marcas exclusivas. En tus fechas especiales, nuestras tendencias y accesorios te harán lucir inolvidable. Visítanos en la carrera sexta, número 2020, términos 421-3536. Boutique Vanilla. Una sierra que besa el cielo. Y en sus faldas una ciudad que encanta. Bajo su sol radiante, sobre las olas del mar Santa Marta la Perla de América. Nos invita a sus fiestas del mar 2016. Ven, disfruta de la música, la belleza de sus mujeres, el deporte, la gastronomía y la cultura. Conciertos con Bomba Estéreo. Y viene a bailar, y viene a gozar. Chokit Down. Cuando te veo, oh, oh. Martín Elías y muchos más. Ahí yo sé que te pongo en la ruta, para que tu manera revolucionó. Revista Musical. Capitanas del Mar. Desfile de Balleneras y desfile folclórico. Fotomaratón. Desfile de Balleneras y desfile folclórico. Los niños pintan su mar. Festival de la Cocina Samaria. Del 28 al 31 de julio. Fiestas del Mar 2016 en Santa Marta. Ciudad del Buen Vivir. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Leonardo, ¿usted nos puede explicar o hablar un poco sobre el nuevo modelo de negocio que implementará la empresa? Bueno, hoy nosotros tenemos, nuestro modelo de negocio es un modelo afiliador, en el cual las empresas afilian los vehículos, cobran una administración y cada propietario está pues administrando su vehículo. Nosotros tenemos una vinculación del conductor, en el cual se tiene unos compromisos contractuales con las empresas. A lo que queremos saltar es que hoy el propietario no sea una persona afiliada a una empresa, sino que sea una persona que haga parte de la empresa, que forme parte de alguna sociedad que se arme, para que en conjunto con ellos nosotros seamos operadores de transporte. Donde los propietarios no son que tienen su carro, las empresas tienen las rutas, nosotros los afiliamos, sino que seamos un conjunto o una sola empresa. Que a todos nos duela lo mismo y que todos estemos tirando hacia el mismo lado. Es hacia allá, hacia donde vamos, a que seamos empresas operadoras, que tengamos unas cajas únicas, donde el conductor tenga una remuneración definida, ¿sí? Por lo que produce, con unos ciertos porcentajes o una estructuración que hagamos, con unas reglas claras de cómo distribuir todo el dinero que ingresa a estas sociedades y cómo se pueda distribuir. Cambiar ese tema de la cartulina, de que ya la gente no esté pendiente de pagar una cartulina en una empresa, sino que sea una sociedad donde usufrute un negocio de transporte y tengamos una sociedad entre propietarios y empresas y haya una vinculación del conductor directa con esta sociedad. Hacia allá, hacia donde queremos ir, que la caja única se pueda establecer, donde cada quien tenga unos ingresos muy acorde a toda la operación que se realiza, donde casi que todo el mundo gane equitativamente dentro de una sociedad que se realice. Es cambiar todo este modelo que hoy nos está generando una serie de caos, porque hoy el conductor sale a recoger la mayor cantidad de usuarios, porque él de ahí devenga sus ingresos. ¿Le puede explicar a todos los televidentes en qué consiste el plan de mejoramiento que ustedes están ofreciéndole a la comunidad, a la ciudad? Claro que sí. El plan de mejoramiento que nosotros queremos con la ciudad consiste en, primero, tratar de organizar el servicio. Nosotros queremos que nuestros vehículos vayan al paradero. No como ocurre ahora que usted se da cuenta que nuestros vehículos paran en cualquier sitio, una persona en cualquier esquina saca la mano y el vehículo le para. Ahora, queremos que podamos utilizar paraderos en la ciudad de Santa Marta, lo cual nos invita a que haya una mejor movilidad. Por otra parte, nuestros despachos o los sitios desde donde arrancan a prestar el servicio cada uno de nuestros vehículos, para nuestros conductores sean mucho más agradables, que tengamos unos despachos más amables para ellos. Igualmente, estamos mirando que el tema de colocarle sensores a los vehículos para poder hacer un mejor control de flota, que la tecnología nos los permite, que es poder estar visualizando un vehículo a través de una ruta segundo a segundo en tiempo real. Poder empezar a contar los pasajeros que hoy nos está haciendo en la ciudad de Santa Marta, para que de esta manera podamos llegar o migrar hacia un sistema de caja única, que lo que nos permita sea poder hacer una mejor distribución del dinero que hoy está ingresando a este negocio, el cual lo entregan los usuarios por el intermedio de un pasaje. Y con todo esto, tener mayor control de la flota, tener sitios más adecuados para nuestros conductores y poder prestarle un mejor servicio a la ciudadanía. En eso estamos, es en lo que nuestro plan de mejoramiento está encauzado. ¿Cómo cree usted que esto beneficia a los ciudadanos? Hoy, por decir algo, la ciudadanía se mueve en el transporte público. Casi que un 60% de los ciudadanos toman el transporte público. Llámese taxi, llámese busetas. Nosotros, desde el transporte colectivo urbano, que son nuestras busetas, queremos que sea más cómodo para él poderse movilizar en la ciudad, que sepa dónde le va a parar la buseta, que no tenga que estar corriendo a ver dónde es que le pueden parar, que tenga un sitio adecuado donde le puedan parar, que sepa a qué hora va a pasar su vehículo, que tenga en cuenta también cuál ruta es la que le sirve. Todo eso te va a facilitar, como usuario de transporte, poder ser más agradable, tomar un servicio de transporte, el cual hoy tú llegas a una esquina, no encuentras un paradero agradable, te paras en algunos sitios y la buseta te para más adelante, tienes que salir corriendo a buscar para poder subirte a ella. Queremos también tener mayor contacto con el usuario para que sepa de verdad cuáles son las rutas que hay en la ciudad, en los diferentes paraderos cuáles son las rutas que van a poder tomar en ellos. Y pienso que en el tema de movilidad, un vehículo que te está parando en cualquier sitio es diferente a que tenga unos sitios exclusivos donde parar y eso te va a permitir una mayor movilidad en la ciudad. O sea, hoy cualquiera hemos estado en curso dentro de un evento en el que tú no sabes dónde te va a parar la buseta porque no tienen los paraderos, te paran en cualquier esquina. Eso genera que el transporte o la movilidad no sea fluida. Yo pienso que el usuario va a ser el mayor beneficiado con un transporte más amable en la ciudad de Santa Marta. Hacemos una pausa y ya regresamos. Centro de Formación de Cajamac, una institución enfocada para el trabajo y el desarrollo humano a través de programas educativos certificados acorde a la necesidad del sector productivo y la cobertura de nuestras siguientes fortalezas. Posibilidad de vinculación laboral a través de prácticas empresariales remuneradas, infraestructuras modernas y apropiadas a tu desempeño académico, certificación de calidad Duro Veritas, centro de formación de Cajamac, mejoramiento continuo en sus procesos, garantizando el bienestar de la comunidad educativa. El río Manzanares no puede continuar siendo el basurero de la ciudad. Valoremos y amemos nuestro río. Recuperar el Manzanares es responsabilidad de todos. Corpamac, la naturaleza en buenas manos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy nos acompaña el doctor Leonard García. Él es gerente del Sistema Integrado de Transporte Urbano de la ciudad de Santa Marta. Leonard, usted nos puede hablar del lanzamiento del Centro de Control y Monitoreo. ¿Cuál será su objetivo? Y háblenos también de la inversión. Bueno, este es un proyecto muy importante para nosotros. Pienso que somos hoy pioneros en la costa y en Colombia sobre este proyecto. Este centro de monitoreo a lo que nos invita es a tener un control de la flota en tiempo real, un conteo de pasajeros y poder tener minutos, segundo a segundo, en tiempo real, el control de nuestros vehículos en la ruta. Este centro de monitoreo es algo que nos va a permitir tener un mayor control de nuestros vehículos en la ciudad, poderlos monitoreando, saber a qué hora salieron, saber si están cumpliendo las rutas completamente, si están cumpliendo los tiempos de recorridos en las rutas, si están haciendo los trazados que tienen las rutas y pues muchos otros temas más que vamos a poder controlar desde este centro. El centro es algo muy importante que nos va a permitir poder migrar hacia el modelo de gestión que nosotros queremos implantar en la ciudad. Igual es algo en lo cual nosotros estamos utilizando la tecnología que hoy nos está brindando el mundo para poder generar un mayor control en la ciudad de nuestros vehículos. Todo esto va a ir acompañado de todo un proceso que tenemos de capacitación de conductores, de igual a hacer sensibilización de los usuarios para cambiar hoy la cultura que tenemos de que estamos inmersos en un pequeño desorden dentro de la ciudad. Y con todo esto nos va a invitar también podemos ver dónde se está bajando la gente, dónde se está subiendo, cuántas son las personas que están movilizándose en nuestros vehículos, a qué hora, para poder ser, tener más eficiente el servicio y por ende cuando tú tienes más eficiencia, tienes mayor utilidad en un negocio. A eso le estamos apuntando y que el usuario que es la persona que al final es por quien nosotros estamos haciendo todo esto pueda percibir de que haya un mejoramiento en la prestación del servicio, que sepa a qué hora le pasa el vehículo por el paradero, que sepa cuánto se va a demorar de tal sitio a tal otro porque ya todo eso lo vamos a poder estar definiendo con estos equipos que hemos montado en este centro de monitoreo que pienso es un paso muy gigantesco que hemos dado. Hoy igualmente la inversión que hemos hecho aquí para 100 vehículos que tenemos funcionando con estos equipos ha sido de aproximadamente 1.000, 1.100 millones de pesos y esto todo lo estamos poniendo al servicio de la ciudadanía. ¿Esto significa que la guerra del centavo se acabará? Hacia allá, hacia donde estamos mirando es lo que queremos lograr, es nuestra meta de acabar con la guerra del centavo, que usted cuando vaya en una buseta vaya transportándose y no con miedo a que haya excesos de velocidad, de que está regateando un vehículo con otro, por pelearse un pasajero. A eso es el objetivo que hoy tenemos y es hacia donde estamos mirando para mejorar el servicio. Leónar, es bueno que la empresa esté invirtiendo, se esté transformando, esté cambiando, eso es importante, pero hay una situación que a los ciudadanos le preocupa y es la parte técnica de los vehículos. Hace dos meses una buseta se quedó sin una llanta y también hace dos días otra se estrelló y eso es una situación que de verdad es preocupante para los ciudadanos. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso? ¿Ellos están exagerando o es una realidad? Bueno, hoy es una realidad porque eso lo mostraron por todos los medios. Es una preocupación que nosotros tenemos con el tema de nuestros vehículos. Cuando me hablas de la parte técnica de los vehículos, ahí sí difiero de lo que mucha gente dice y nosotros lo que queremos y cada día lo que hacemos es que la prestación del servicio se haga con unos vehículos más agradables, nuevos, por eso hemos venido haciendo la renovación de la flota. Estos accidentes que han sido aislados, nosotros si miramos el porcentaje de accidentalidad que tenemos con toda la operación que realizamos, es despreciable y propendemos porque cada día nuestros accidentes sean ceros. Por eso es todo lo que venimos haciendo desde el centro de monitoreo, tratar de colocarle los equipos tecnológicos a los vehículos para estarlos monitoreando uno a uno para que no excedan las velocidades. La mayoría de nuestros accidentes que hemos tenido es por exceso de velocidades, que es lo que queremos también controlar desde el centro de monitoreo para que la ciudadanía cada día más se sienta más segura en nuestros vehículos. Y eso es uno de los temas también a los cuales le estamos trabajando y por los cuales estamos haciendo este mejoramiento. Nosotros dentro de todos estos accidentes que se han presentado han sido algunos por exceso de velocidad como la buseta que se volteó por pozos colorados donde hubo una maniobra peligrosa de un vehículo que venía adelante y por no ocurrir algo peor trató de sacar el zig-zag pero no se pudo. Igualmente nosotros cada día lo que queremos es mejorar para que estos accidentes no sigan ocurriendo en la ciudad. Es por eso que estamos haciendo estas inversiones que son cuantiosas propendiendo porque cada día nuestra actividad sea menos riesgosa y el usuario tenga una mayor seguridad dentro de nuestros vehículos. Ustedes como empresa pretenden ser operadores del sistema estratégico de transportes pero esto tiene unas exigencias unas inversiones que hay que hacer ¿Ustedes están en capacidad de hacer esas inversiones? Claro que sí nosotros hoy nos estamos preparando para eso Igualmente todas estas inversiones gracias a como está estipulado dentro de un COMPES y invitan a que desde la administración pues hayan unas inversiones en infraestructura nosotros tenemos que hacer también unas inversiones lo cual nos estamos preparando para eso parte del estudio que estamos haciendo es también un estudio financiero para mirar la viabilidad de nosotros empezar a tener aproximaciones con la banca para poder obtener los los dineros para invertir en este proyecto Hoy lo que estamos es preparándonos para ser los operadores del sistema estratégico es lo que queremos estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que todo este gremio siga prestando este servicio en la ciudad de Santa Marta y con el tema de las inversiones nosotros a pesar de que hoy la gente es más exigente pero hemos venido prestando un buen servicio en la ciudad de Santa Marta independientemente de todas las las diferentes pues problemáticas que hoy tenemos porque las ciudades muchas veces no se habían planeado para todo lo que somos hoy para la cantidad de personas que tenemos hoy la la malla vial que nosotros tenemos pues ya no está acorde a las necesidades que tiene la ciudad pero igual nosotros queremos estar incursionando en este sistema estratégico y vamos a hacer lo necesario para poder ser los operadores de esto en la ciudad de Santa Marta hay otra situación en la ciudad que tiene muy preocupado a los ciudadanos y es la parte de la seguridad últimamente los atracos en las bucetas han venido en aumento ¿qué están haciendo ustedes como empresa? yo sé que es un tema que directamente no les compete pero ¿qué están haciendo ustedes como empresa para mejorar y controlar esta situación? bueno en esto básicamente siempre lo que pedimos es apoyo de las autoridades que tengamos un mayor respaldo en algunos sitios que ya se han ido detectando donde es que están ocurriendo estos atracos le damos aviso a las autoridades para que ellos hagan algunos planes y puedan contrarrestar estos atracos que han venido en aumento día a día hoy nosotros casi que a diario tenemos eventos en los cuales nuestros conductores han sido atracados eso lo que hacemos es darle información a las autoridades darle toda la información posible de poder describir a las personas decirles los sitios donde está ocurriendo las horas en las que está ocurriendo para que por intermedio de ellos nos tengamos un apoyo en esto igualmente desde el proyecto que tenemos está en instalar cámaras dentro de los vehículos para de alguna u otra forma tener una mayor información de qué es lo que está ocurriendo de pronto poder identificar alguna persona que esté realizando estos actos delincuenciales pero nuestro mayor esfuerzo es pedir el acompañamiento de las autoridades para que esto no siga ocurriendo leonard gracias por el tiempo que nos ha brindado por toda esta información que ha compartido con todos nuestros televidentes gracias a ustedes por permitirnos que nosotros podamos hablarlo a toda la ciudadanía desde este programa y que empiecen a conocer todo lo que estamos haciendo desde adentro de las empresas que va a redundar en favor de todo y cada uno de los ciudadanos que hoy conviven en esta ciudad a ustedes gracias por haber estado con nosotros si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com los espero mañana